Mujeres del 2000 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 y vean como me va a quedar, entonces con un pincelito largo estilo plumón ustedes lo van a buscar y van a rellenar del color que mejor les parezca en mi caso como yo le voy a hacer un difuminado a las flores decido utilizar este y decido utilizar pintura negra si ustedes quieren utilizar otro color de pintura que sea como los que tengo aquí y ustedes quieren delinear con esos que yo tengo aquí adelante lo pueden hacer, por aquí vamos a acuarelar como yo siempre les he dicho y lo vamos a delinear de esta manera presten atención para que ustedes vean desde sus casas, se recuerdan que el segmento pasado yo vine y les explique ciertas técnicas con los pinceles pues hoy estamos poniendo en práctica ciertos pinceles que yo les explique la semana pasada lo ven, entonces aquí igual, yo lo estoy haciendo muy lentamente para que ustedes en casa vean que fácil que se hace si ustedes desean solicitar información me pueden contactar a mi nombre de teléfono 8536-6999 o también me pueden escribir a la página de Facebook como Arte en Cerámica Sol y Luna claro que si ahí me pueden hacer consultas y demás por aquí yo lo voy a girar hacia el frente mío para que ustedes vean que fácil que lo voy poniendo en práctica para aprovechar el tiempo yo lo voy a dejar aquí y ustedes sucesivamente le van a ir dando todo el delineado a la flor ahora quiero que ustedes vean como voy a hacer el detalle del difuminado vean que aquí tengo un pincel biselado de 3 octavos lo ven, ahí están, mis compañeros están regalando la toma de ella vean que bonito, en ese caso yo he decidido utilizar un color azul en esta utilizamos unos rosados y con este igual vamos a utilizar un rosado un poquito más fuerte aún ¿lo ven? vean que bonito que está, es diferente porque si ustedes lo ven, ahorita les enseño la parte de atrás ellos vienen totalmente lisos entonces para darles un toque diferente decidimos poner eso en práctica yo aquí voy a dejar que sé que la que ya yo les estaba mostrando y voy a hacer la técnica del difuminado como siempre les repito y les reitero el difuminado no se hace con agua porque no nos va a quedar nunca bien siempre vamos a utilizar el líquido que siempre les he presentado entonces aquí el pincel repito que estaba utilizando es uno biselado de 3 octavos con ese perfectamente lo vamos a trabajar vamos a venir y vamos a buscar lo más oscuro que tengamos vean que aquí yo traje varios colores de muestra ustedes en casa escogen el que mejor le parezca ahora sí, vamos a venir y vamos a difuminar de esta manera, vamos a difuminar así, igual, otra, venimos, inclinamos y cargamos venimos, cargamos y inclinamos vean que yo no lo estoy cargando tampoco mucho en este caso igual aquí voy a difuminar un poquitito más igual aquí arriba voy a venir y voy a difuminar un poquito más para darle la profundidad antes de que se me acabe el tiempo le voy a escoger este moradito me gusta mucho, entonces ustedes vienen, descargan un poquito y vienen y inclinan de esta manera le podemos poner azul le podemos poner el color que mejor nos parezca con la partecita de adentro vamos a venir y vamos a finalizarlo de esta manera vean que fácil ¿vieron? y así lo vamos a ir poniendo en práctica como siempre se me acabó el tiempo paso rapidísimo espero que los consejos de hoy les haya sido de total utilidad esperando en Dios que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima hasta pronto y así lo vamos a ir poniendo en la próxima y así lo vamos a ir poniendo en la próxima